Hugo Molares, papá de Facundo Molares, quien está preso y enfermo en Bolivia. ¿Cuál es la situación de su hijo en este momento? Bueno, mi hijo sigue preso en la cárcel de Chonchocoro, que es la cárcel de máxima rigurosidad que hay en Bolivia. No hay un penal más duro que ese. Y está enfermo porque nunca le permitieron recuperarse de sus dolencias. Además, ha mejorado por el transcurso del tiempo y porque él es joven y es fuerte. Pero las condiciones de él es de aislamiento. Él está en un sector de aislamiento y hasta muy poco tiempo incomunicado. ¿Cuál es la causa que se le atribuye a Facundo? Es una causa colectiva que armaron en contra de, casualmente, todos miembros o militantes del MAS. Esto por hechos que sucedieron durante el gobierno legítimo de Evo Morales. Esa causa están imputados el que era el intendente de la localidad, donde se producen los acontecimientos que se llamaban Monteros. Una exdiputada, un candidato a diputado también nacional. Todos por el MAS y militantes del MAS. Son siete, ocho, nueve, más o menos. Y todos están imputados por la misma causa. Una causa que tiene... es muy difusa. Porque aparentemente habrían muerto dos personas en esos enfrentamientos y abrieron una causa por homicidio. Incitación a la violencia y instigación para delinquir. Ahora mi pregunta es, Facundo, ¿qué hacía en ese lugar? Facundo había viajado a Bolivia a cubrir las elecciones del 20 de octubre. Él cubre las elecciones, él trabaja como fotorreportero y escribe artículos para la revista Centenario. Esta revista le comentó que vaya a cubrir las elecciones y como era visible de que había material periodístico como para cubrir, porque había mucho murmullo, mucho barullo, muchos movimientos de personas y políticos. Entonces Facundo estimó que era conveniente quedarse a registrar eso. Lo consulta con el director de la revista, lo autoriza y él se queda. En esas circunstancias, cuando él después tiene una insuficiencia renal aguda, es internado en el hospital japonés de Santa Cruz de la Sierra. Y en ese hospital es donde yo voy a verlo, en compañía de mi mujer. Lo puedo ver 15 minutos porque a la salida del hospital, en la playa de estacionamiento, soy detenido junto con mi mujer, secuestrado, sin orden judicial y llevado a la comisaría de Montero. En la comisaría de Montero nos encierran en lugares separados y nos tienen sometidos a vejámenes y tortura psicológica durante 25 horas, sin acceso a ningún tipo de servicio. Ante mi requerimiento de que se me permita comunicarme con un abogado o con el cónsul argentino, solo recibía amenazas y improperios. Nos soltaron recién, nos detienen el día 12 de la noche, nos liberan el 13 a la madrugada y bajo amenaza de muerte nos expulsan de Bolivia la policía. Y tomamos un avión a las 2 de la mañana y regreso a la Argentina. O sea que pudimos estar nada más que 15 minutos con mi hijo, que ya estaba en coma inducido, con respirador artificial y con sondas. Quiero recatar que en ese hospital lo atendieron bien, en el hospital fueron profesionales y a diferencia de cómo se comportó el estado de facto y la policía, el hospital se comportó bien. Mi consulta ahora es cómo sigue este proceso, cómo sigue esta causa, cuál es la situación actual de Facundo en este momento y si va a haber alguna solución o alguna respuesta. Mirá, nuestra actividad está basada en tres puntos. Uno es la pata popular, que es el apoyo de todos los compañeros, de todos los organismos, de todas las agrupaciones populares que han tomado como bandera la liberación de Facundo, que está preso injustamente en Bolivia. La otra pata es la diplomática, que está un poco entre paréntesis porque el gobierno argentino no reconoce al gobierno de facto de Bolivia. Y la otra pata es la jurídica, con la cual después de mucho trabajo, porque ningún abogado quería tomar el caso, logramos contratar un abogado en Bolivia y ahora han surgido agrupaciones de abogados de Bolivia que se sumaron a la causa y nos están dando apoyo. O sea, esto ha crecido mucho por la solidaridad de toda la gente. En términos generales, entonces, el Estado argentino no ha tenido mucha participación al respecto. A nivel consular, quiero rescatar la labor, en especial la labor del cónsul de Santa Cruz, Roberto Dupuy, que se ha comportado muy bien, más allá de su obligación profesional, ha brindado todo lo posible para ayudar y colaborar. La cónsul de La Paz está haciendo lo que puede y hasta ahí llega, porque no se expresa la Cancillería por esta falta de reconocimiento del gobierno boliviano. Muchísimas gracias. Te quería aclarar, antes que nada, que no es el único reportero que sufrió estas consecuencias en Bolivia. Está también Sebastián Moro, un muchacho que murió en condiciones muy poco claras, también periodista y que su familia reclama justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!